Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer y el inicio de la jornada de acciones que se realizan en el Estado, dentro de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, la 61 legislatura fijó un posicionamiento con el cual manifiesta su preocupación por la persistente incidencia en contra de las mujeres, reprobando estos actos y solicitando a las autoridades correspondientes a realizar acciones que ayuden a que estas conductas no se repliquen, además de reiterar el compromiso del Poder Legislativo de impulsar leyes encaminadas a dotar de instrumentos y mecanismos normativos que coadyuven a combatir el delito en sus diferentes expresiones. En tribuna estuvieron participando sobre el tema las diputadas Judith del Rincón Castro del Partido Acción Nacional, María Lorena Pérez Olivas y Claudia Liliana Valdés Aguilar del Partido Revolucionario Institucional, María del Rosario Sánchez Atarain del Partido Sinaloense e Imelda Castro Castro del Partido de la Revolución Democrática. Cabe destacar que durante la sesión diputadas y diputados portaron distintivos color naranja el color representativo de esta causa. 61 Legislatura. Escuchar para legislar. Congreso del Estado de Sinaloa.